No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que di no era cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Oh, me vi con ella y no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular, solo llamaban la piel más más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a acordar, ya me canse de escuchar excusas y dos mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy, no vales la pena Vergüenza de descender, si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Oh, te vi con ella y no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a acordar, ya me canse de escuchar excusas y dos mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy Esa es una mujer que sabe lo que quiere Sí, así es No vales la pena